Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. En la ciudad de Citumal, Quintana Roo, siendo las 13.30 horas del día 8 de enero de 2020, de acuerdo con la cita de los fijados interesados que participaron en el acto celebrado, el 29 de noviembre de 2019, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación, y al oficio de notificación del fallo anticipado, número SCT 6.22407.001, de abogado a 2020, de fecha 6 de enero de presente año. Para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de concursos ubicados en el edificio de los centros de Quintana Roo, Alta Baja. Las personas físicas y homorales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran la primera de esta. Una vez analizadas y abogadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones seguidas, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuartiquita de la convocatoria de esta licitación, resultado de lo cual la proporción que reunió los requisitos legales técnicos y económicos solicitada por la convocante es la presentada por la empresa Chactemal Construcciones SADCB, y por lo tanto se rejudica el contrato número 2020-23-FA-013-W-00-2020, por respondente a la licitación pública nacional L-O-00-9-1950-85-2019, puedo considerar que su propuesta por un monto de $6.705.864.52, incluye IVA, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surge a efecto para la empresa Chactemal Construcciones SADCB, de la certificación informal y por ello su compromiso obliga a firmar el contrato respectivo, y sus anexos a las 11 horas del día 13 de enero de 2020, en la Oficina del Departamento de Control y Estimaciones del Centro de Tequita, en donde el MAS deberá entregar la garantía de cumplimiento MAS a dar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha que reciba la notificación de este fallo. Para constancia, y a fin de que suban sus efectos legales correspondientes, a continuación firma el presente documento a las personas que intervieron en este acto de adjudicación. A continuación procedemos a crear copia del acto de fallo y los interminarios en este acto. Gracias por su asistencia.